Nos encontramos acá con Emilio, es un cachorro pastor alemán, le estamos enseñando a buscar el juguete. Para que encuentre su juguete y desarrolle el instinto del olfato, se debe de hacer lanzamientos cortos y también motivarle con lo que más le gusta a la mascota. Órdenes cortas, claras, motivarlo a jugar. Cuando ya se ve que está con mucho deseo de jugar, le puedo empezar a enseñar a sentarse, sí, cumple esa indicación y de premio le doy su juguete. Good boy, muy bien. Cuando el perrito trae el juguete en la boca no se lo puedo quitar, porque entonces no me lo va a volver a traer nunca. Lo que vengo es hacerle cosquillas para que él siga llegando a mí a recibir afecto y cuando ya suelta el juguete es el momento indicado para yo coger nuevamente el juguete y repetir el ejercicio una vez más. ¿Sí? Good boy, good boy. Muy bien, cachorro, muy bien, muy bien, eso es. Que se vea contento, que el cachorro sienta que no es amigo de él y que estamos jugando a lanzarle lo que más le gusta. Muchas gracias. Gracias.